A que no saben a quién tenemos aquí Vientos, vientos Ah, llegó nuestro invitado, amigos, así que Les presentamos Siéntese, siéntese Adelante, adelante, está en su Está en su casa Muy bien, muchas gracias Bienvenido Y bienvenido, tenemos a nuestro invitado Muy especial y de sorpresa, porque llegó de sorpresa Y muy especial, el pibe De Aspa Nochecita, directamente desde Azteca Bajío ¿Cómo está, pibe? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio Y es una satisfacción Y un privilegio estar aquí con ustedes Y bueno, pues Vamos a conversar y todo sobre temas Que ustedes consideren oportunos Y con mucho agrado Estaremos conversando Sobre los mismos Claro Vientos, vientos Pero aparte del tema, bueno, estamos aquí Hablando de un tema, que son los osos Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.